Abogado, quisiéramos que nos recordara de qué se trata la enmienda 25 de la Constitución, ya que sigue sonando fuertemente después del día que hemos vivido. Bueno, es una enmienda muy interesante porque no es una de las enmiendas más viejas, es de las más nuevas y claramente, aunque lleva más de 50 años, no se ha utilizado muchas veces. La idea es tratar de tener un sistema, un proceso, en donde un presidente que tenga una discapacidad, y puede ser una discapacidad mental, o en el caso de George W. Bush, una colonoscopía, donde él estuvo inconsciente y durante ese tiempo Dick Cheney asumió el poder basado en la enmienda número 25. Pero, felicidad, el problema es que eso requiere que el presidente ceda voluntariamente. Si el presidente se opone a que Mike Pence quiera tomar, por ejemplo, las riendas, entonces es requerido que el vicepresidente, en este caso Mike Pence, más una mayoría de los miembros del gabinete del presidente, voten a favor de encontrar al presidente discapacitado para que entonces Mike Pence pueda asumir el poder y todavía en esa instancia el presidente podría exigir que el Congreso votara sobre el asunto. Entonces, creo que hay varios impedimentos para que se aplique, a menos que el presidente Trump esté dispuesto a separarse del poder voluntariamente. Lo cual suena imposible. Sí, ¿no? Y vamos, doctor, gracias por estar con nosotros en este proceso que está comenzando de nuevo en ambas cámaras. Gracias. 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 Gracias.